Costa Rica contiene a Brasil al descanso, 0 a 0, las selecciones de Brasil y Costa Rica empatan 0 a 0 al descanso del partido de la segunda jornada del Grupo E del Mundial de Rusia 2018, en una primera mitad en la que los costarricenses contuvieron los ataques brasileños. El delantero del Manchester City inglés Gabriel Jesús, a pase de Marcelo, tuvo la situación más clara, pero su gol fue anulado por un claro fuera de juego cuando se producía el pase del lateral del Real Madrid. Neymar tuvo un mano a mano con Keylor Navas, que el guardameta pico despejó con los pies. Por su parte, Costa Rica dispuso de una ocasión clara de Celso Borges en los primeros 15 minutos, pero el disparo del centrocampista del Deportivo de la Coruña Español se marchó desviado. EFOS Costa Rica Brasil Deportes